Fue un 24 de mayo del año 66 Dagoberto había nacido Y José Gundo también Era el mayor de los Serna De sus padres era el rey Ese rancho del milagro Tú que lo viste nacer Le gustaba ir a los bailes Y divertirse muy bien Le gustaban invasores También Carlos y José Año del 95 Quería ayudar a sus padres Incluso al estado de Texas Buscó el sueño americano Él quería superarse Como todo mexicano El estuvo trabajando Ayudando a sus hermanos Ay en el 99 Pues se andaban preparando Para ir a un baile masivo Y no pudieron lograrlo Todo pasó en un farguén Y en Dallas, Texas Estaba Junto a su primo Juan Pablo En un vehículo andaban Perdió la vida al instante Y su primo agonizaba Y su primo agonizaba No puedo decir adiós Porque me encuentro en mi tierra Junto a mi primo Juan Pablo La familia lo recuerda Aquí termina el corrido Del buen Dagoberto Serra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!